¡Sin que nadie se las haya dicho, el indio sabe muchas cosas! El indio lee con sus ojos tristes lo que escriben las estrellas que pasan volando, lo que está escondido en el agua muerta del fondo de las grutas, lo que está grabado sobre el polvo húmedo de la sabana, en el dibujo de la pesulla del ciervo fugitivo. El oído del indio escucha lo que dicen los pájaros sabios cuando se apaga el sol. Y yo llamar a los árboles en el silencio de la noche y a las piedras doradas por la luz del amanecer. Nadie lo ha enseñado a ver, ni a mí, ni a entender estas cosas misteriosas y grandes, pero él sabe, sabe y no dice nada. El indio de mañana sabía antes de él, mucho antes de él, los hombres poblaron su tierra y la hicieron bella y poderosa. Eran hombres santos y llenos de la victoria, cada uno de ellos había conocido a los dioses, por eso hablan en su lengua maya con la suspensión. No vivieron de ninguno de los rumos de la tierra. Aquí fueron, porque aquí los hizo aquel cuyo nombre se dice. Aquellos que vivieron aquí hicieron los templos santos y resplandecientes en que los hombres de cerca y de lejos vienen a adorar al que no tiene nombre y ya está arriba. Ellos levantaron las grandes casas blancas en que los maestros enseñaban la sabiduría. Uxmal, la que estaba hecha pero no se veía, era la ciudad de los espíritus que viven en el aire y en la tierra. Un día, esta grande ciudad de Uxmal, se levantó visible a los ojos de los hombres y fue maravillosa y soberbia. Pero desde ese día cambiaron los tiempos del mañana. Ya casi es el momento de que la luz suma la obscuridad. Los sacerdotes mayas caminan hacia el cielo. Los sacerdotes mayas caminan hacia el cielo. Padre de la luz, sé del hilo este día con tus hijos No canciles nuestras piedras que nos queman los pies Kinnichka Fremoro, preciosa guacamaya de fuego Escoce tu rostro para que el fuego de tu mirada no haga quebrarse las piedras del camino Señor, no quemes más la vegetación de los campos No hagas que la sequía se apodere de esta tierra Protege a Usmal que vive bajo tu luz y calor Un amanecer diferente Y el pueblo con la angustia de la sed detiene sus mitas Para fortuna de ellos, sus actudes, grandes recipientes de agua Contienen aún el valioso líquido para preparar los alimentos En su charla cotidiana encontramos siempre el temor Animales y plantas se tuestan bajo los abrazadores rayos de ojo de sol Es implacable que impera arriba de nosotros La nube negra no asoma encima de nuestros templos Hermana, vamos a vernos regalos Corramos hasta la selva No, tenemos que pedir a Char su refrescante agua Venerable Yunshar, señor de la lluvia Te ofrendamos los guisos de pavos y paisanes Nuestro pan y trece jícaras de banché espumoso Concederos el agua de la lluvia para que nuestras nipas Broten las tiernas espigas de maíz Que es el alimento de todos nosotros Cae la tarde Y en un aposento de la casa principal El gran sacerdote Encargado de la enseñanza Instruye a los jóvenes Cuando nuestros antepasados llegaron aquí Construyeron estos edificios de tierra labrada En honor de nuestro señor Chak Al cual hemos pedido la lluvia También ustedes pueden ver Que hay una figura de serpiente emplumada Dedicada al dios Kukulcán Gracias, sacerdote ¿Quién fue Kukulcán? ¿O Kukulcán o pájaro serpiente? Fue un dios extranjero Su nombre era Quetzalcóatl Y según dicen Fue el creador de otros hombres Y del nuevo sol que los alumbraba Él les dio el maíz como alimento Les enseñó las artes El calendario Y fue benéfico para ellos Y dicen que también era la gran estrella Que vemos unas veces como el lucero de la mañana Y otras veces esta tarde ¿Y por qué se le adoró el guzmán? Porque hace muchos años En el catunto Zahao Llegaban los hombres que hoy nos gobiernan Bajo la guía del sacerdote y señor Azuitó Tuturshu Quien vino a vivir entre nosotros Fue él que impuso el culto a Quetzalcóatl Su dios que en nuestra lengua se llamó Kukulcán ¿Y por qué el dios tiene la boca en su mano? Es una entrega ofrecida a la verdad Para alcanzar conocimientos Y quiero atorber a los conocimientos Junacú, padre de los dios Y entre ellos San Mar Nuestros antepasados modificaron la decoración de los edificios Para honrar al dios un vulcán Y construyeron todos esos edificios que vemos desde aquí Y allí se le rinde culto al dios Al principal de todos ¿Es cierto que nuestro señor Shaq tiene ayudantes? Así es Sus colaboradores son los Shaqes Los retadores Hay uno de ellos en cada punto cardinal Y tienen calabazos llenos de agua Tambores para producir los duelos Hachas de piedra Y cuchillos que lanzan a la tierra Para producir relámpagos y rayos Entonces, con su chu Calabazo de diversos colores Regan los campos y los pueblos El calabazo rojo se derrama sobre las tierras del oriente Su viento, la química Cuida con su agua Que el maizal crezca en abundancia Y la mazorca tenga muchos granos El calabazo blanco inunda las tierras del norte La rosa blanca es su jícara Su viento, Shamanic Cuando viene molesto destruye casas Mipas y derriba árboles El calabazo negro se derrama sobre las tierras del oriente El vidrio negro es su jícara Su viento, Shichini-Mic Si no se cuidan los enferma Mas cuando trae agua Riega en abundancia las tierras El calabazo amarillo riega las tierras del sur El vidrio amarillo es su jícara Su viento, Noholic Es saludable y lleva el rocío que hace de ella la flor de esta virtud Entonces, hay buenos y hay malos Son como nosotros Luz y la oscuridad Pero todos, buenos y malvados Siempre estamos implorando a Dios, Shach Que nos dé agua en abundancia Para no tendernos que ir de este sitio por hambre, miseria o peste Y esas serpientes, ¿qué representan? Símbolos de Kukulkan y del año del tiempo cívrico Son gatunes Doce naios TenMPolos de Kukulkan y del año del año del año de New York Maya se integra la generación decimal por posición gracias al invento del cero y su correcta aplicación se integra el calendario religioso Solquín de 260 días y el solar Haab de 365 días, se calcula el mes lunar, la revolución sinódica de Venus 584 días, los solsticios, equinoccios y estos conocimientos matemáticos y astronómicos se asocian a la religión y se ordenan. Gran sacerdote, esas aves que representan son lechuzas, seres míticos de como un cano que simboliza la noche y la muerte. Ya es hora de ir a descansar. Los astrónomos vienen que estudiar. Hasta mañana.